Ventaneando ha estado tras los pasos de la familia de Susana Dosamantes desde su lamentable fallecimiento. Así, el pasado fin de semana fuimos testigos de la llegada de Paulina Rubio, su hermano Enrique y el viudo de la actriz Luis Rivas a la funeraria donde se cremaron sus restos. Un día más tarde abordamos a Enrique para saber si había noticias del traslado de las cenizas de su madre a México, tal como ella lo dejó estipulado en su última voluntad. Hola, ¿qué tal Enrique? Unas condolencias. ¿Cómo se siente en esos momentos? ¿Tienes algo que decir? ¿Qué va a pasar con las cenizas? ¿Qué herencia te deja tu madre? El pasado miércoles captamos a Paulina retomando el curso de su vida, acompañada por un grupo de amigos en la playa con los que departió durante un largo rato. Y este jueves en nuestro seguimiento puntual presenciamos el momento en que Enrique Rubio y su padrastro acudieron a la funeraria a recoger finalmente las cenizas de la añorada actriz. Ambos se encontraron primero a las afueras del establecimiento del que salieron minutos más tarde. Luis Rivas es quien llevaba la urna que puso a resguardo en su vehículo antes de dar un beso de despedida a María Escrivá de Balaguer, la esposa de Enrique, y luego rodear el vehículo para hablar unos minutos con este antes de abordar él mismo su camioneta. Y aunque oficialmente no se ha anunciado cuándo es que las cenizas de Susana serán traídas a México para reposar finalmente aquí, lo que sí es seguro es que ya están ahora acompañando a su viudo. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.